Saludos a la audiencia de Metro, les habla mi Lady Soto. En el día de hoy vamos a estar entrevistando a la Secretaría del Departamento del Trabajo, Briceva Torres. ¿Cómo se encuentra, Secretaria? Muy bien, saludos. Gracias por la oportunidad y el espacio. Sí, queremos que nos hable un poco sobre estos fondos federales que ya fueron desembolsados, ¿verdad?, a las cuentas del gobierno para este aumento del beneficio del desempleo. ¿Cuándo ya va a estar listo el sistema y por qué decidieron contratar una empresa privada pensando en que ya tenían el andamiaje con el call center? No entiendo la pregunta, pero en cuanto al beneficio de 600 dólares, es adicional que este beneficio le aplica a todas aquellas personas que están recibiendo el beneficio semanal del desempleo, que reciben de 33 dólares a 190 dólares semanales, y que esas personas van a estar recibiendo un aumento que va a haber reflejado, ya sea en lo que se recibe o en su cuenta de trabajo, que tiene depósito de suelto. Eso es una vez, ¿verdad?, los personajes que siguen van a tener unos pagos retroactivos al 4 de abril, y van a poder recibir estos fondos hasta por 4 meses. Esta ayuda, diciendo, como establece el CERCAC, el Departamento del Código Federal, tiene que emitir unas guías desde este programa y los otros programas particulares que establece el CERCAC para beneficio a esa clase trabajadora, y pues el Departamento del Trabajo Federal emitió unas guías y está también en el proceso de emitir otras guías anteriores de implementación de estos programas que, como le dije, son unos programas que entonces se unen al desempleo regular de nuestra ley estatal que beneficia a los trabajadores en este momento de emergencia, que es el que dice una de las actividades de salud y que ya hemos recibido, pues, ya 173, más de 173 felicitudes del CERCAC. Estos fondos, como usted menciona, ya están disponibles por el CERCAC del Trabajo Federal, y los mismos, obviamente, necesitan una programación, unos cambios de tecnología, de cómo se van a fijar. Nuestro proveedor que nos brinda los requisitos de pago de los jeques semanales normales del desempleo, pues, está haciendo los programaciones, que es una programación diferente, a veces tenemos unas guías, unas explicaciones de cómo aquí le adjudico este beneficio tradicional de 600 dólares, pero en papel, en letra, uno lo lee y lo entiende, pero todas esas reglas que están en letra, hay que ponerlos en programación para que se lo adjudique correctamente a los casos ya entrados, así que, porque este proveedor es el que está entonces en este proceso, nosotros hemos estado en contacto de comunicación con ellos, incluso antes que se aprobara la legislación, porque sabíamos que estos cambios iban a estar implementando, que sabíamos que estaban esos proyectos de ley moviéndose y estuvimos en conversaciones, porque ya el Parlamento de Trabajo Federal nos había dicho que iba a ser necesario seguir unas guías que ellos iban a hacer. Y así, al igual que los estados y los otros territorios, pensamos en ese proceso de aumento, para proveer el especial de la ciudadanía. El sistema, disculpe, secretaria, mencionó que el sistema necesita, pues, algunos cambios, y por eso se va a contratar a esta empresa privada, ¿no? Los 600 dólares adicionales, es un cambio de programación, de la programación que ya está, que, bueno, que ya estaba comiendo con una empresa exterior, claro, porque estos nuevos proveen, usted dice que no los proveen, no, usted tiene el externo, en todo momento ha sido así. Pero, bueno, usted necesita unos cambios y ellos tienen que hacer los cambios en su programación, en la manera en que se ajusta, en los fondos semanales. O sea, las reglas de estos fondos son diferentes a las que salimos en nuestra legislación local. Las reglas de la Ley 74 del 56, no son las mismas, pero de estas guías nuevas del Trabajo Federal, con esta nueva legislación, que es el care time. Así que, son unas identificaciones que se traducen, yo no estoy expuesta en Haití, podemos quizás preguntarle a ellos para que le expliquen el proceso, pero se traducen en unos cambios a la manera, entonces, que se adjudican las fuertillas, y para poder procesar esos pagos de, ¿no? Que usted va a estar procesando de manera bisemanal, y también hacer ese pago retroactivo a todo el mundo que le corresponda de conformidad. Todo el mundo está aquí, hay esa ley y cedera. Así que, ¿ese dinero lo va a recibir todo? Disculpe, Daria, ¿ese dinero lo va a recibir todos juntos, o lo van a recibir finalmente por separado? ¿O el sistema lo va a unificar? No, tenemos que van a tener que hacer dos pagos diferentes, así que las personas estarían recibiendo, acuérdense que ya estas personas estaban recibiendo dos pagos, así que van a estar recibiendo la diferencia. Las personas, en semanas normales, las personas ya están recibiendo, estaban recibiendo de 33 a 34, y ahora va a tener todo el mundo, sin importar cuál era tu, tu, cuánto ganaba en tu, en tu trabajo, cuánto, cuánto vengaba, todo el mundo ahora va a recibir esos 600, y que tal, no está diferente de acuerdo a lo que usted pagaba, así que todo el mundo va a estar recibiendo un cheque de 600 dólares, adicional a ese beneficio base que está establecido con nuestra ley 74 desde el lápiz. ¿Cuándo van a comenzar ya ese desembolso, estas empresas ya están seleccionadas, o en qué estatus está ese proceso? ¿Cuándo va a ser el proceso? Vamos a estar haciendo el anuncio prontamente, así que invitamos a la ciudadanía a cualquier viento para que puedan saber la fecha en la que van a estar recibiendo, van a estar pudiendo ver esos cheques en su uso, o esas cuantías mediante depósito directo, las personas, aquellas personas que hayan seleccionado la tipo de depósito directo, la cual invitábamos, verdad, a la ciudadanía a que, verdad, que necesiten eso también, esta, esa posibilidad de depósitos directos que es mucho más conveniente, para no tiene que ir al banco, de manera directa, así que, invitamos a toda la ciudadanía que pueda, pueda hacer este, este, este depósito electrónico que pueda para que en el momento en que podamos hacer estos fondos, facilitarlos. Secretaria menciona que pronto va a ser anuncio. ¿Ya escogió la empresa o están evaluando propuestas y cuántas son? Como le dije, estos 200 dólares de los que estamos hablando son unos 600 dólares que son además del beneficio normal y lo está trabajando la misma compañía que trabaja nuestra página de reclamaciones y la que trabaja también la data, esas contribuciones, las semanales que nosotros hacemos en época normal. Así que es la misma compañía que ahora va a estar entonces encargada de esta cantidad adicional de 600 dólares porque va a publicar a esa misma persona. Secretaria, el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, mencionó en su cuenta de Twitter que habían llegado a un acuerdo para trabajar algunas solicitudes. ¿Nos puede explicar un poco de qué consta ese acuerdo? Sí, definitivamente. Estamos bien agradecidos porque el alcalde comunicó con esta servidora a ofrecer lo que son los American Death Centers. Estos lugares, este tipo de acuerdos, estamos hablando con varios municipios que tienen aplicaciones de servicio, podemos, en el caso de que sí que vamos a poder diversificar el servicio de personal que ya tiene, lo que es el beneficio de los grupos de ese empleo, el personal del municipio como tal. Ahora, que las funciones que hace ese personal son, ¿verdad? Tienen un cierto asimilismo a los del servicio de desempleo, así que es un concepto más fácil de adiestrar. Sabemos que el sistema de beneficio de desempleo tiene sus particularidades, y que tiene unos requisitos bien específicos que tienen, pueden trabajar este tipo de solicitudes y de activizaciones de casos. En tiempos normales, la realidad es que la ley lo que provee es que hay que cumplir con un sistema de crédito, hay que cumplir con unas regulaciones generales que establecen quiénes son las personas que pueden solicitar este trabajo. Sin embargo, hemos identificado, ¿verdad?, la forma de poder hacer las solicitudes, la misma, la misma, el mismo care that permite flexibilizar de cierta manera la selección de personal, y hicimos entonces la, a las contestaciones que comienzan a, 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 a federales como estatales, para poder, entonces, buscar un personal adicional y adiestrarlo adecuadamente para poder aumentar el número de personas que están trabajando, la parte de investigaciones, la parte de adjudicaciones, y con la llamada de este mensaje, podríamos identificar este personal que va a estar tomando adiestramiento con el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, en el cual van a poder entonces adiestrarse en ciertos servicios del seguro por desempleo, y integrarse con el personal del Departamento del Trabajo, y, de nada, aumentar el número de personas, lo que queremos es aumentar el número de gente que pueda tener estas reformaciones, que sabemos que esto ha sido un aumento histórico en el número de reformaciones, nada más en Puerto Rico, en todos los estados y estos territorios, y tenemos que buscar maneras de poder entonces ampliar el número de personas que están teniendo pagos, ya vamos, de nada, casi 57.000 personas que ya están recibiendo pagos, hay otras 60.000 que ya están pagos en el proceso, todavía no les toca cobrar, porque eso se hace en un periodo de la orden de pago, y en unas semanas en particular, pero estos números nos dan un indicativo de que los cambios que hemos estado haciendo, esta iniciativa con los alcaldes, que estamos seguros que también va a ser de mucha ayuda, poder aumentar el número de personas es clave, y buscar maneras también de cómo llegar, ¿verdad?, a poder tener esos casos, esas investigaciones, que es la aplicación final, y que sea positiva o negativa, para tener esos casos, y de igual forma, nos estoy muy agradecido, ¿verdad?, con la, con la, con la, con la, con esa pregunta que se ha hecho de estar de otros municipios, para poder seguir evaluando, semana tras semana, el comportamiento, ¿verdad?, de cómo se están mediando estas reclamaciones y los procesos, para poder, entonces, seguir haciendo los ajustes que están necesarios, para poder acaparar el mayor número de solicitudes, hacer los asuntamientos, y hacer las determinaciones, eh, de cada una de estas, al momento hemos podido ya ayudarnos 35 millones de dólares, hasta el 20 de abril, ¿verdad?, desde, ¿verdad?, desde, desde el momento de de la emergencia, eh, eso, ¿verdad?, con esos números que, que nos resultan muy positivos, y nos da un indicativo de que ya las personas están recibiendo esos fondos, y que, eh, la, con el número también de, 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 de personas con puntos controvertibles, que son las, las que más se tardan, entonces, en, en recibir esa primera consentación, pues, porque si se van a los automáticos, se van a poner la bandera, y requieren una investigación particular del caso, verificar el caso de esa persona, sobre si le sale ese punto controvertible, porque si la persona estaba, a que, estaba recibiendo algún tipo de consentación, como licencia por vacaciones, por enfermedad, o, hay una otra situación que requiere investigación del departamento, para poder hacer la adjudicación de conformidad a, a la ley de entrenamiento, pero, eh, 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 hemos visto como, eh, eh, ha bajado esas personas con puntos controvertibles, por ejemplo, la semana pasada, nada más, de la semana de, bueno, entre el 16 y el 20 de abril, vimos que, que bajaron 8.100 controvertibles, que es lo que queríamos hacer el tiempo. Y así, intensivamente… ¿De cuántos son los puntos controvertibles, se repara? Mencionaron 8.000, ¿cuál es el total? En total, el, ah, el, 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 el 20 de abril, tenemos unas 37.000 personas que tienen alguna situación que necesitan el, el, ¿verdad?, la intervención. Hay veces que es incluso por errores en la solicitud. Por ejemplo, hay personas que, que, que entran en el pico de una reclamación que solicita. Si entra con la solicitud, si usted no ha llegado su solicitud, la va a llenar, vea el video que tenemos en nuestra página de internet, trabajo.ps.gote, no sale con un poco, eh, 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 es importante que vea el mismo, para que no, no, no cometas controles, que pueda retratar su pago. Si usted mira, en, 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 la, la verdad, el video completo, la, 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 el proceso, paso por paso, puede Secondas también de, la, la. las 30 respuestas que publicamos, 30 desempleos que también contestan muchas de las pruebas de la aplicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tuvimos un tipo de error, que las personas eligen la reclamación parcial cuando debe ser total. Las personas que tienen, que están trabajando, pero han bajado sus horas, hacen lo que se llama una reclamación parcial. Pero, ¿qué pasa? La persona, entonces, solicita reclamación parcial, porque, aunque trate completamente sin trabajo, el trabajo que tenía anteriormente era tiempo, y que había un parcial. Así que, como tiene un error de la reclamación, nos obliga a entrar a esa reclamación, verificar esta situación, y retrasa el proceso, porque si no hubiese sido algo automático, seguramente esa persona, simplemente hubiese, entonces, llenado esa solicitud, y, en cierta dirección, hubiese recibido la determinación posteriormente, las órdenes de pago para poder cobrar, en menos de tres semanas hubiese estado, seguramente, cobrando. Sin embargo, este tipo de error, pues, requiere que el personal del departamento entre en el, en verdad, en las pantallas correspondientes para ayudar a este ciudadano, y lo hacemos, ¿verdad? Como tú dices, los empleados del departamento están dando la vida extra en hacer estas reclamaciones, sin embargo, este tipo de error, pues, lo retrasa, y, y, quizás, hay que, ¿verdad?, hay que de una manera de ignorarlas. También hay veces que, que las personas cometen, eh, eh, o, o informan que, eh, incluyen, que han recibido vacaciones, eh, de, eh, en verdad, hemos, eh, hemos incluido un texto para evitar que estos cometan errores en cuanto a esto, explicando que tienen que ser, en, eh, que tienen que contestar en cuanto a que está recibiendo vacaciones o enfermedades, en el que tiene que estar reclamando, porque lo que, lo que busca el sistema es que la persona no tenga una doble contentación. Secretaria, en cuanto al call center, ¿piensas añadir más personal? Tenemos aquí en el live de, de, de nosotros, este, hay decenas de comentarios de, diferentes, pues, lectores que no tienen trabajo y que están, precisamente, tratando de, de conseguir el beneficio y dicen que llaman, que pueden estar dos horas y media pendientes y, pues, no se les resuelve, eh, no. Sí, mire, pues, mire, el call center, eh, verdad, este, 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 este nuevo centro de llamadas servilitables, eh, aumentó la capacidad de llamadas, pero tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir trabajando en una medida. Este, este nuevo centro, el que nosotros salíamos, ponía unas ciento sesenta llamadas a la vez, o sea, que podía entrar al cuadro. Este, este tendría, eh, a unas setecientas llamadas a la vez. Sin embargo, que esto nos muestra, pues, cuánto, ¿verdad?, cuánta, cuánta, no, la magnitud de la situación y cuántas personas se están tratando de comunicar con una persona que, que no logra la comunicación o con esto, pues, puede ser que esperaba. Así que, sí, estamos buscando, estamos, eh, 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 recibiendo medidas para ampliar tanto el horario de, de los trabajadores del departamento, que no necesariamente tienen llamadas, pero que tienen, eh, otro tipo de, de situaciones para evitar los casos, ¿verdad?, de los casos como tal. Y, y de igual forma, el call center, aumentar, ampliar el, el, ya estamos en conversaciones para ampliar el horario, para que también sean, son personas que, que, que quizás, en, 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 no, no, no hay, no pueden comunicarse por el día y ni prefieren otro horario. Pues, también hacerlo, hacerlo, a hacerlo más sencillo. También estamos trabajando, eh, en, de las personas, estamos trabajando, eh, de las personas, estamos trabajando precisamente los, los, los defensiveos de Domingo y el general también es importante, porque, debemos, ¿verdad?, brindarle a la ciudadanía que, durante los siete días a la semana, pueda, entender, eh, 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 el autor, al principio de que fuera necesaria en cuanto a su reclamación ya sea nueva o siguiente y poder atenderlo. La realidad es que es un momento histórico en términos de las reclamaciones que se está recibiendo, no nada más en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Para terminar, señora Baja, el número más actualizado que tiene de solicitudes, ¿cuál es? El número actualizado de solicitudes es 173.926, sabemos que este número lo brinda el Departamento del Estado Federal y lo está brindando de manera semanal, así que el Departamento del Estado Federal, el número hace tanto de los estudios del Estado, el último informe que se inició el mes pasado, con lo que fue a Puerto Rico, en una de las mismas instituciones, con más reclamaciones durante la semana del 4 de abril. Y la realidad es que cuando vemos esos números, nos comparamos con los que nosotros queríamos recibir, anteriormente, pues, yo creo que es una nueva idea, ¿no? Entonces, lo que antes recibíamos era apenas unas 100 solicitudes al día, ahora estamos recibiendo miles de solicitudes al día. Así que reconocemos, ¿verdad? la responsabilidad y los que eso se presenta, y más en tiempos de, ¿verdad? Entonces, ahorita tenemos que tener distanciamiento entre personas y personas, tenemos que tomar las medidas correspondientes, tenemos que hablar con la salud y seguridad de estos empleados que están verdaderamente atendiendo este tipo de situación, así que reconocemos y estamos trabajando altamente para buscar más y mejores medidas que puedan agarrar esta situación y poder, entonces, atender todas estas reclamaciones. Sin embargo, pues, el número nos parece adecuado en el sentido, que, espera, vemos la pasada, vemos la fecha del 13 de abril y vemos que 14.000 personas están recibiendo el pago, eso se le suma y vemos que ya 57.000 personas están recibiendo el pago, vemos que 60.000 más, ya tienen, no sé que no les corresponde cobrar como tal, pero que van a estar cobrando las próximas semanas. Así que esto, es una razón, la posicionan en una situación que aparente que las medidas que hemos tomado son adecuadas, sin embargo tenemos que seguir, reconocemos que ustedes, ¿verdad? En este sentido, nosotros ahora seguimos buscando la manera de aumentar ese personal que puede atender este tipo de reclamación y aumentar los recursos para comunicarse con el departamento. Estamos dentro de un proceso interior, en un proceso de mensajería, que es hecho, que la persona entonces pueda comunicarse de manera más ágil con departamentos. Es decir, hay veces que la persona, nosotros tenemos miles de inos al día, pero si los inos, a veces la persona no pone el número de teléfono. Entonces, el personal de reclamación, del departamento, la persona le pide su número de información para poderlo llamar. Y es que, por ejemplo, si estás atrás del proceso, este tipo de mensajería, pues provee estas opciones para poder comunicarse de manera, ¿verdad?, más ágil con individuos y poder entonces atender las diferentes situaciones. También hemos identificado cuáles son las situaciones que mayormente, o sea, mayormente las personas se comunican. Por identificarlas en cada lugar, también nos dio la oportunidad de crear éxito de trabajo, porque el trabajo estaba una de ellas, para que maximizar los servicios humanos que tenemos y que estemos atendiendo de manera adecuada. Bueno, secretaria, que... Seguiremos pendientes de... Disculpe, secretaria. Sí, seguiremos pendientes de todas estas iniciativas y cuando tenga, pues verdad, la fecha exacta de cuándo va a enviar el dinero, pues estaremos aquí muy al pendiente de cuándo estas iniciativas finalmente se concreten para que estos lectores que están, ¿verdad?, pidiendo la ayuda, pues finalmente la reciban. Le agradecemos muchísimo por su tiempo, secretaria. A ustedes por el espacio y esperamos que en los próximos días podamos hablar nuevamente y tener esta noticia para nuestro pueblo. Perfecto. Y ustedes manténgase conectados a todas nuestras plataformas para que sepan la actualización de estos movimientos que se están haciendo en el desempleo, los que ya nos sintonizaron tarde, pues al principio del video, la Secretaría del Departamento del Trabajo, pues todavía no precisó una fecha para que se desembolsen esos 600 dólares del nuevo sistema PUA que ustedes están preguntando, dijo que va a ser el anuncio próximamente, así que pues estaremos también nosotros al pendiente de esos desarrollos. Sigan conectados a nuestras plataformas. Gracias. 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 Gracias.